Chiquitos, vamos a tomar para la hiena, dice, vamos a tomar, eso Y yo a tu lado, enamorado, no hay que jurar, si no le voy a llenar, o traicionarte, o traicionarte, o traicionarte Chiquitos, solo pensas, todo lo que se está, es mi canción Chiquitos, solo pensas, nunca más yo estoy, quiero que termina esta venta como un dolor, el 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 dolor. Yo he usado todo el gran cariño que yo te daba Y como conto yo a tu lado enamorado Y como conto yo a tu lado enamorado Y como conto yo a tu lado enamorado